Este es su lugar de trabajo, esta es su herramienta y ellos sus aprendices. Don Carlos Ramón Feria es zapatero desde 1974. A lo largo de estos 46 años ha enfrentado diversas crisis, entre ellas inundaciones, aunque asegura que los más de tres meses que van de la contingencia derivada del COVID-19 ha representado una de las pruebas más difíciles de sobrellevar. A diario se desplaza desde Parrilla hasta el centro de la ciudad donde tiene largas jornadas de trabajo, mismas que ya no le representan las entradas de dinero que tenía antes del COVID-19. Pasó de percibir los 100 a 200 pesos diarios a ganar mucho menos, aunque dice lo importante es reunir algo para llevar a su casa. Hemos ido saliendo aquí a nuestro trabajo, poco a poco, poniendo nuestros zapatitos, boleando, ahí nos caen chambitas gracias a Dios. Y salimos adelante papá, nunca nos atrasamos en otras cosas. Y ahí vamos adelante peleando y que el pueblo también se cuide, que se quede en casa, que haga caso también porque esto es una cosa que debemos unirnos para ganarle a esta epidemia. Y aunque la visión de don Carlos es solo del 50%, eso no representa un problema para buscar salir adelante. En tres meses ha perdido a cuatro de sus amigos zapateros, víctimas del nuevo coronavirus. Algunos compañeros sí, fueron tres zapateros que se fue y la brujita fueron cuatro, son de los que estaban en Abastar, San Zaya. Y al miedo ya lo estamos ganando unidos todos. ¿Por qué? Porque va pasando ese virus. Y pues ya lo que les tocó, pues ya les tocó. Afirma que acudir a su clínica de calzado no representa un riesgo, ya que usa a diario cubrebocas y mantiene agua y jabón para su aseo, por lo que invita a todos los que requieran de sus servicios a visitarlo.